hola gen youtube bienvenidos a otro nuevo video pues hoy hago este clip para dar shorts a youtube y voy a intentar pues buscar pues diamantes en la ciudad de los aldeanos ya que también hay cofre pues a veces hay cofre hay diamantes, hierro, oro, comida, mierda, te da mierda o sea a veces no hay nada o sea que vamos a investigar a ver si aquí no hay nada no hay nada, a ver a ver por aquí a ver hay algún cofre, a ver aquí, a ver, hostias diamantes hostias nada de broma en verdad estos diamantes los había puesto yo antes en verdad no había, pues si ha hecho un video pues que no había nada de diamantes y he colocado esto pues para hacer un clip fan y fake así que bueno, espero que os haya gustado el shorts, dale like si os ha gustado, comentad lo que parece esta bruguita y lamentablemente de alzard pues yo como que soy un gaffe pues no hay contadamantes así que nos vemos en el próximo video, adiós 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 adiós